Estamos aquí atrapando nuestros cuyes para hacer nuestra correcta limpieza de nuestros galpones. Hacer una, pues, al final ya la calcita, ¿no? La calcita. Y con eso nos olvidamos de cualquier... Ya después de desinfectar, empezamos a colocar en la pajita. Agarramos cuidadosamente para no lastimar a nuestros ejemplares, ¿no? Y seguimos con el otro, con la otra poza. Y así, sucesivamente, vamos a ir todos los comederitos. También, a veces estamos dando la agüita en este tiempo de que el pasto viene un poco seco, damos ahí su agüita, ¿no? Lo que se hace es juntar la pajita. Esta es la paja, el exceso del pasto, ¿no? Del regras que le damos. Entonces, a la sobra, lo limpiamos la pajita para que solamente nos quede lo que es el guano del cuy, nada más, ¿no? Así limpiecito que quede. Para que quede solamente el guanito. Y comentarles que esta limpieza nosotros lo hacemos cada un mes, ¿no? Un mes después de la limpieza están ahí, después de hacer otra limpieza, ¿no? Mensualmente estamos haciendo la limpieza. De ahí, lo juntamos. Está sequito, ¿ve? Como se puede observar, todo el piso está seco. Ahorita en este galpón estamos manejando lo que es piso de tierra, de tierra, ¿ve? Hay pisos que se manejan con cemento y también con de tierra en este caso. Nosotros manejamos lo que es con cemento en otro galpón y en esto de tierra. La tierra nos ayuda en absorber bastante la humedad. Por ejemplo, si el pasto en tiempo de lluvia viene bastante mojado, la tierra absorbe bastante la humedad, ¿no? Pero en caso de limpieza, para temas de bacterias, así, lo más recomendable es el piso que esté de cemento, ¿no? Ahí trabaja mejor. Seguimos acá en la limpieza de nuestro galpón. Ya lo hemos dejado limpio, sin nada. Ya le hemos sacado el guanito de Notscuy, la paja, todo y quedó libre nuestra poza para poderlo desinfectar. Y lo que vamos a usar, las herramientas que vamos a utilizar para poder hacer la correcta limpieza de nuestro galpón, ¿no? Primeramente lo que vamos a usar es nuestro flameador, que está incorporado con el balón de gas. Eso nos ayuda en eliminar las bacterias que están en el piso, ¿no? Con la alta temperatura, con el calor, prácticamente lo mata, es lo más efectivo, ¿no? El flameador. Y después lo vamos a echar lo que es nuestro desinfectante. Vamos a pasarlo la mochilita que contiene el creso. Esto es para hacer una adecuada desinfección de nuestro galpón, ¿no? Pero previamente tenemos que siempre cuidarnos, usar nuestros EPPs adecuados, ¿no? Para así evitar cualquier cosa. Pues al final vamos a echar la calcita, ¿no? La calcita. Y con eso nos olvidamos de cualquier bacterias que pueda haber en galpón. Acá tenemos la cal. Esto entra al final. Después de esto, le vamos a echar su pajita para volver a nuestros ejemplares, a su respectiva bota, ¿no? Bueno, ya está culminado. Bueno, amigos. Ya después, ya después de desinfectar, empezamos a colocar en la pajita para poder poner a nuestros ejemplares acá a posa, ¿no? Bien cubiertito. Esto nos ayuda para que se abriguen nuestros cubiertos, ¿no? Para que no sientan frío por el piso. Y como vemos, amigos, aquí ya nuestros ejemplares ya están ya en sus pozos limpias. Bien desinfectado. Así como se debe, con su pajita, todo, ¿no? Para que ellos no puedan sufrir cualquier enfermedad. Ya sea por estrés o por cualquier bacteria que haya, ¿no? Bueno, mis amigos, así es como culminamos en la adecuada limpieza de nuestro galpón. Bueno, este trabajo se realiza acá en galpón cada mes, ¿no? Pero ya eso depende del criador o del dueño, ¿no? Lo limpian cada 15 días o 20 días. Nosotros lo que hacemos es mensualmente hacer esta limpieza. Pero bueno, en este caso, nosotros lo hemos limpiado de 15 días. Habrá que observar que no hubo muchas heces. Más que nada para hacerles un video para aquellas personas que nos estaban preguntando cómo hacer la adecuada limpieza de un galpón. Eso va para todos nuestros amigos que nos han pedido. Con mucho cariño, con mucho amor de parte de acá de la familia Barrientos. Espero que se cuiden y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.